Vamos a ver a uno de los finalistas, como es Tigres, ahí escuchábamos atentos lo que hablaba Robert Siboldi, que no sólo que es finalista y es uno de los equipos que ha estado peleando en los torneos en México, sino que a mi entender se llevó el mejor refuerzo o la mejor compra del mercado de pases, que es el argentino Brunetta, que brilló en Santos, que hizo muchos goles. Entonces, ahora viene el dolor de cabeza justamente para Siboldi de cómo lo va a manejar con Guignac y con el resto de los delanteros que en Tigres ya picaron piedra, ya hicieron fila. Entonces, uno cuando llegas de nuevo a un equipo, y más con el aura de goleador, tiene que demostrar de entrada, esa es la presión, linda presión que tiene Brunetta. Y por el otro lado, Mauricio Nepta, llega Jorge Bava, que hizo un campeonato espectacular en Uruguay con Liverpool, salió campeón con un equipo chico, primera vez que sale campeón en un equipo en más de 100 años, en el caso de Liverpool, en la Liga de Uruguay. Se trajo un par de jugadores de su equipo, se habla que puede llegar Andrés Guardado también en las próximas horas al equipo de León, o sea que lo quiere armar bien, sabe que tiene que pelear cosas importantes. Entonces, Larcamón hizo un buen torneo, más que nada internacional el año pasado, en Conca Champions, y perdió la posibilidad de seguir en el Mundial de Clubes. Y ahora viene Bava, que es otro estilo de juego totalmente diferente. Así que ahí va a estar en la capacidad de adaptación de los futbolistas de León, agarrar un nuevo entrenador, más pragmático, un juego más directo, llegar más rápido al arco rival, como lo es Bava. Larcamón era más de asociaciones cortas. Y por el lado de Tigres, demostrar que quiere seguir peleando arriba. Sabemos que entre los dos equipos de Monterrey y el América, son los que más invierten en la temporada y los que están más cerca de lograr el campeonato. Álvaro, sabemos que en este tipo de torneos no es cómo se comienza, sino cómo se termina, pero mencionabas algo importante, y es el asunto de tomar confianza desde el primer partido. De tener cosas positivas, de que todo alrededor de la institución vaya por un buen rumbo. Lo digo porque equipos que plantearon un nuevo proyecto, como Cruz Azul, como Guadalajara, no comenzaron del todo bien, y eso a la larga genera presión. León, con un nuevo técnico, quiere resurgir, por decirlo de algún modo, y Tigres quiere seguir por ese camino de la mano de Robert Dantes y Volvi. Entonces, el primer partido no parece ser tan importante, pero puede ser clave para ese tema de sensaciones. Totalmente, Nepta, estoy de acuerdo con vos, porque eso le da seguridad al entrenador nuevo, más que nada, que viene, que en este caso es Bava, que ha sido criticado por prensa mexicana, porque dice, bueno, ¿por qué traen un entrenador tan joven y no se le da paso a los mexicanos? Entonces, tiene que al menos mostrar un buen nivel el León en cuanto al resultado del partido. Le toca a uno de los rivales más difíciles, como es Tigres, pero sí necesita arrancar bien, porque Anselmi, por ejemplo, tú nombrabas a Cruz Azul, hablaba de que le había gustado el equipo, pero terminó perdiendo, y también jugando de local. Chivas es una incógnita, ahora con el nuevo juego de Fernando Gago, con las nuevas figuras que le llegan, con lo que pasó en la parte disciplinaria con Alexis Vega. Son equipos, justamente los que nombraste, que están llamados a estar peleando en lo más importante, y si quieres pelear lo más importante, tienes que ganar los partidos, y especialmente de local, como le pasa hoy a León. Vamos a ver qué sucede, son dos estilos de juego totalmente diferentes, uno que va a conocer la liga mexicana como Bava, el otro que la conoce muy bien como Siboldi, y la llegada de Brunetta, que fue el goleador que todos querían para este torneo, va a estar muy interesante ese juego. Favorito Tigres, ¿ah? Sí. ¿Sí? Sí, sí, por lo que ha mostrado, sí, León va a tener que empezar a demostrar sus credenciales.